5 Lugares Secretos de Chiapas 1. Laguna Miramar La reserva de la biosfera Montes Azules alberga este maravilloso cuerpo natural de agua, el más grande de Chiapas y quizá el más hermoso. Sus tonos van desde el verde hasta el azul cobalto, mismos que cubren una superficie de más de 2.000 hectáreas y afortunadamente, gracias a un acuerdo entre los pueblos cercanos, aún está libre de construcciones en sus márgenes, de modo que está en estado virgen. 2. Selva Lacandona Explorar la selva lacandona es imprescindible para todo viajero de naturaleza. Se ubica en el norte de Chiapas y es considerada como una de las tres áreas con mayor riqueza de plantas y animales de la cultura maya. Además de las caminatas por la selva virgen, se puede visitar numerosas cuevas espectaculares y se puede acceder a senderos que conducen a hermosas cascadas, en donde podrás realizar recorridos en balsa y otras actividades de ecoturismo enmarcadas en espléndidos paisajes. 3. Las Tretzimoleras Es un centro de turismo ecológico y aventura ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Comitán. Las Tretzimoleras es un paraíso escondido que consta de tres cascadas muy diferentes entre ellas. La primera cascada mide aproximadamente 13 metros de altura, la que siempre juega, la consentida, la más pequeña. La segunda mide 45 metros aproximadamente y es aquella que con su cabello extendido cautiva a cualquiera. La tercera, de 60 metros aproximadamente, es la mayor, la que muestra su belleza en una caída libre y poderosa. Las actividades que podrás realizar aquí son campismo, rapel, barranquismo, senderismo y paseos a caballo. 4. Madresal Este lugar es totalmente virgen por explorar. Descubrirás la flora y fauna, su zona de manglares y en su isla disfrutarás del oleaje del océano pacífico. El Madresal es un proyecto turístico en la costa Chepaneca, formado por la comunidad Manuel Ávila Camacho, pescadores que se unieron con la finalidad de conservar la flora y fauna de esta región. Para llegar a este lugar debes tomar una lancha. La localización de este paraíso es buen pretexto para olvidarnos del teléfono. Aunque a decir verdad, ¿quién querría estar viendo una pantalla teniendo tan hermoso paisaje? 5. Arco del Tiempo En el municipio de Citalapa se ubica uno de los arcos naturales más altos del planeta. Se trata del llamado Arco del Tiempo del Río La Venta, al que se puede llegar a tan solo dos horas de camino partiendo de Tuxtla Gutiérrez hasta llegar al ejido Lázaro Cárdenas. Esta formación rocosa mide 158 metros de altura, 255 metros de largo y 35 metros de ancho. El Arco del Tiempo es un sitio que se ha colocado rápidamente como uno de los íconos naturales de Chiapas y ha sido propuesto como patrimonio natural de la humanidad. Es una de las caprichosas formaciones geológicas que encontramos en este impresionante escenario natural. Sin duda los paisajes de Chiapas son protagonistas de las mejores del planeta. Disfruta tu estado y siéntate orgulloso de lo hermoso que es. Soy Ebran Aguilar y estás en Cepo Vos.